Resulta ser que ya llegamos a Reforma La diana cazadora Muy famosa Un poquito Distorsionado, ¿verdad? No se ve tan bien Uno de los edificios más grandes Vamos a patinarle Y ahorita te sigo explicando Buen ejercicio Aquí estoy yo patinando Un saludo Aquí ya casi vamos a llegar a Chapultepec Ya la gente empieza a salir a correr Y hace un poco de frío Pero no mucho Aquí hay un desayuno buffet muy rico en este hotel Hay de todo Camarones Sushi De todo para desayunar Ah, estas bicis, mira Te ves aquí, la renta Y bueno, pues ahorita está cerrado Y te sigo Déjame patinar más adelante y te vuelvo a filmar algo Ah, mira, nada más rápido Aquí La boda de 50 años de mis abuelitos le hicieron en ese hotel Y hace un tiempo Y hace un tiempo Todo para desayunar